Las entrevistas con los padres siempre hay que realizarlas en espacios acogedores y cómodos. Cada entrevista puede tener unas características en función del momento del curso en el que se realiza. Todas tienen que ser preparadas por el educador. En cualquier entrevista hemos de tener en cuenta unos pasos para enfrentarnos a ella. El educador, antes del encuentro con los padres, debe dedicar un tiempo para planificar la entrevista, necesario para concretarla. El recibimiento es tan importante como el desarrollo de la entrevista. Después del saludo, se centra el tema al inicio con un guión que recoge todas las cuestiones importantes. ¿Seguís alguna estrategia en cuanto a la comida? ¿Tenéis que entretenerla? No, eso es lo que te decíamos. Es que cuando haces algún amigo a lo mejor llega a casa y nos dice, ¿qué tenéis? ¿No hacéis el avioncito? No sé qué. No, mira, esta niña no era ni avioncita ni nada. Esta niña comía, hace tío, olla sola y además come fenomenal. Muy autónoma, ¿no? Sí, sí. Ahora lo que os voy a contar aquí un poquito, pues es lo que necesito de Paula. Luego ya bajaremos al aula y os explico dónde se colocan sus cosas. Al finalizar la entrevista, concluimos con el resumen de la misma, concretando los puntos de acuerdo entre ambas partes. Hay que dejarlo muy claro porque luego se extravían prendas o cualquier cosa y claro, si no viene su marca o su nombre o las iniciales, lo que queráis poner. Vosotros también tenéis una parte muy importante de la adaptación a la propia vida del niño y a vuestra propia vida. La reunión de los educadores con los padres permite el diálogo fluido, hace posible aclarar dudas y se va más allá de una mera información general. Requiere una preparación, ya que de ella va a depender la motivación de los padres para implicarse o no en las cosas del centro. ¿Cuáles son las necesidades del niño? Y sobre todo, que necesita unas rutinas. Es fundamental que... El educador, para afrontar la primera reunión con los padres, hace una breve presentación y procura posibilitar la intervención de los padres. Se trata de crear un clima de cordialidad, de estar en disposición de recibir opiniones contrarias a los planteamientos educativos expuestos. Tener claros los argumentos educativos, evolutivos y de los procesos a realizar con los niños en cada momento, con justificaciones claras y precisas. En la primera reunión, nos centramos en lo que supone el periodo de adaptación al centro y al nuevo curso. Las pautas para hacerlo lo más ajustado a las necesidades del niño. Explicarles las características del desarrollo según la edad, la forma de afrontar los aprendizajes de esos niños, los hitos importantes que hay que trabajar a lo largo del curso, las tareas a realizar entre padres y educadores, las estrategias pensadas para la comunicación entre ellos y los padres, las formas de colaboración y participación que les ofrece el centro. Durante el encuentro de los padres con el educador, el centro tiene que planificar una actividad paralela para los niños. Es cómodo y nadie le molesta, ni le pisa, ni le hace nada. Y eso es fundamental, que ya los hermanos muchos lo estén.